el detalle de esta información, le voy a pedir al ministro Molano que haga una descripción de cómo fue el despliegue de fuerza pública y el balance de orden público en los distintos municipios. Ministro Molano. Presidente, muy buenos días. Presidente, ayer tuvimos una jornada pacífica, una de las jornadas electorales más pacíficas de las últimas dos décadas. Doscientos cuarenta mil hombres de nuestra fuerza pública estuvieron desplegados en los mil ciento tres municipios, garantizaron que en las más de doce mil doscientos puestos de votación se pudieran deserrar las elecciones de forma libre y segura por parte de todos los colombianos, con dos excepciones particulares en dos puestos de votación, en donde sucedieron hechos de orden público que afectaron ese puesto especial, pero en el resto de los mil ciento tres municipios los doce mil seiscientos, los doce mil doscientos puestos pudieron funcionar perfectamente. En segundo término, allí donde surgieron algunas alteraciones al orden público, dos casos particulares en el resto del país no sucedió, siempre actuó de forma contundente nuestro ejército nacional, nuestra policía, para poder atender los hechos, restaurar el orden y garantizar la libertad de voto de todos los colombianos. Se mantuvo el despliegue durante todo el proceso de conteo, escrutinio y apoyo y seguridad al traslado de material electoral. El Plan Democracia seguirá con su instrucción, presidente, desplegado durante los siguientes tres meses para garantizar las elecciones presidenciales que vienen a continuación. Ministro Palacios, lo invito también para que haga una decisión de los que siguen en el orden de salud.